¿Qué es la vida fuera del laburo? Y ese divorcio me produjo como una especie de culpa, de obligación de ocuparme más. Y bueno, eso generó esa visión, si quiero un poco culposa mía, generó finalmente un vínculo muy potente con mis hijos varones. Después tuve tres hijas chiquitas, que son chiquitas, y que, bueno, de a poco voy aprendiendo a ser padre de hijas chiquitas. Bueno, por ahí es demasiado autorreferencial, pero yo personalmente te conocí en esas circunstancias, vos por ahí ni siquiera te acordás, yendo vos a buscar a tus hijos al lugar donde vivían con la mamá, en Alberti. Yo paraba en el laburo todos los días, a las 5 de la tarde, buscando a los chicos al colegio. Claro. Todos los días, lo hice muchos años. En esos procesos es que uno a veces siente que aprende a ser padre más de lo que ya antes era, ¿no? Uf, definitivamente, sí, claro. Bueno, vamos a compartir un video que ya conocés, lo conocés, pero está bueno que lo conocés y lo vio mucha gente. Está en la web. Pero más vale, y además es el segundo video con más vistas, es el segundo video con más vistas de Marcelo Longobardi. Vamos. Bueno, hola a todos, hola Mirta, hola Jorge, hola Marcelo, que estamos todos juntos para decirte, para decirle, mejor dicho, a la gente algunas cosas sobre vos. Este, Gastón quiere contar alguna anécdota que va a demostrar lo obsesivo que sos. Una vez estábamos jugando al golf y se le rompió un cordón y dijo, uy, se me arruinó el día. Es tan obsesivo con el orden que hasta en su placar anota en una libretita en dónde tiene que ir cada remera. Es una libreta en dónde dice las remeras de golf, dice cajones, está el numerito de los cajones y si las remeras están o no le ponen un tic. Guarda todos los zapatos en cajas, pero en cajas exactamente iguales, que nunca entendemos cómo sabe que tiene en cada caja. Y lo mismo, ahí se ven, y lo mismo con las remeras. Entonces por eso tiene que hacer libretitas con todo anotado y va poniendo tilde, apenas vuelven del planchado o de lavarse. No se sabe hacer un sándwich. Claro, no se sabe hacer un sándwich y entonces cuando yo llegué, le estaba de mal humor, le digo, ¿pero qué te pasa? Dice, se fueron todos y yo quería comer un sándwich y no había nadie para hacerme un sándwich. Las nenas se fueron, se dieron vueltas y dijeron, mamá, papi no sabe hacerse un sándwich. Parece que no. ¿Cómo se hace un sándwich? ¿Cómo decimos que se hace un sándwich? ¿Qué le indican? Pan, queso, jamón, pan. Así de fácil, pero él no sabe. A pesar de todo esto, es un excelente padre y es una persona muy atenta a sus hijos y nada, esperemos que la pasen muy bien. Bueno, Delfi quiere nombrar a los demás hermanos que faltan acá, que son... Eina, José y Franco. Como cierre, bueno, aparte de todos sus defectos, queremos decir que lo recontra queremos y yo te volvería a elegir.